¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar más imágenes de Transformers Studio Series 86 Hot Rod pero en esta ocasión la versión Boyega y quiero decirles que son 60 imágenes según esta publicación pero yo voy a mostrar lo más que puedo y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno acá podemos ver a Hot Rod en su modo robot haciendo una pose de batalla y podemos ver que sus cañones que desde sus cañones sale una simulación de disparo y acá podemos verlo en su modo robot bueno y acá podemos verlo también en su modo robot y podemos ver que está sosteniendo en ambas manos la matriz del liderazgo autobot y acá bueno aquí también con la matriz del liderazgo autobot y podemos ver que la matriz tiene una simulación de como si estuviera brillando como si estuviera iluminado tal cual aparece en la serie de generación 1 y en la película del 86 bueno y acá podemos ver a Hot Rod dentro de su plástico podemos ver que tiene muchas de sus armas por ejemplo ahí está tiene por ejemplo la simulación de disparo, su simulación de disparo así como la matriz también la simulación de luz de la matriz, su sierra y sus cañones y acá podemos verlo en modo vehículo el cual como sabemos es un automóvil deportivo estilo Hot Rod Cybertroniano y acá podemos verlo en su modo también en su modo alterno pero visto desde el costado derecho y acá podemos verlo desde frente y desde el costado izquierdo y podemos ver que en modo vehículo también se le puede incorporar estas simulaciones de disparo que en realidad son como humo más o menos en modo vehículo, bueno y acá podemos verlo también en modo vehículo podemos ver que el capó frontal está abierto y en el mismo capó que también es su pecho también se le puede guardar la matriz bueno y acá podemos verlo, este debe ser el Hot Rod original si no me equivoco no sé de cuál línea hacer a este Hot Rod bueno y acá podemos ver a este Hot Rod, bueno ahí cargado sobre Ultramagnus de Siege War for Cybertron otra figura que al igual que este Hot Rod también anhelo adquirir bueno y acá podemos verlo junto a Wheeljack, Cypsi y Sunstreaker en un comparativo acá lo vemos en un comparativo con Bluestrick y acá podemos verlo en un comparativo con Optimus bueno y acá en un comparativo con Arcee bueno y acá podemos ver que se le pueden guardar sus armas en su espalda y acá podemos verlo saludando ahí a Cheetor bueno y acá podemos verlo junto a Ultramagnus de Siege War for Cybertron y a Optimus de Arise War for Cybertron y acá podemos verlo junto con esta figura este debe ser un Galvatron pero no sé cuál será no sé de qué línea será y acá podemos verlo junto a Galvatron, Optimus y Magnus bueno y acá podemos verlo junto a Prime y ahí junto a Bumblebee bueno y acá podemos verlo enfrentándose a este Galvatron y acá podemos verlo sosteniendo la espada de... si no me equivoco creo que esta era de Optimus si no me equivoco bueno y acá con esta misma espada haciendo una pose de batalla y aquí podemos ver que está sosteniendo esta misma espada bueno y acá a su espada también se le puede poner la simulación de luz de la matriz bueno y aquí se está recreando una escena podemos ver que está en medio del fuego y su espada está lanzando rayos hacia el cielo bueno y aquí esta es la última imagen que le voy a mostrar por si acaso aquí podemos ver que tiene una simulación de luz real la matriz y bueno esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, camifuera, chao esta es la fila voy a dar la никudia se aquí y luego nos